Hola que tal amigos de Fulanetas, el día de hoy me vine a visitar Río Verde San Luis Potosí y obviamente si vengo a Río Verde no puedo dejar de probar las deliciosas tortas del tigre que dice el dicho muy común aquí en este lugar, que si vienes a Río Verde y no pruebas una torta al tigre es como si no hubieses venido, pero quizá ustedes no conocen y no han probado estas tortas por eso es que estoy aquí para mostrárselas, ya no les digo más, mejor acompáñenme a ver esto que estoy preparando de Río Verde San Luis Potosí con una tradición de más de 69 años, siguen en el gusto de la gente riobardense las inigualables tortas del tigre y ya me encuentro dentro de lo que es una de las sucursales de las tortas del tigre aquí en Río Verde San Luis Potosí y bueno pues, me está abriendo las puertas de este negocio el señor José Anaya Sánchez José Anaya o el tigre también o como nacen las tortas del tigre en Río Verde o si es en otro lado donde surgen y luego llegan a Río Verde, como está, platíquenos en realidad fue una idea de mi padre, el señor Leonardo Anaya, que es el verdadero tigre y pues es una nación de la misma necesidad económica, por decirlo así buscó la manera de agenciarse médicos económicos pues él a su manera empezó a pensar, a hacerlas así así como están funcionando ahorita y digo afortunadamente pues les funcionó y siguen, siguen en la actualidad ya es la tercera generación dedicada a realizar estas famosísimas tortas en San Luis Potosí incluso ya transportando fronteras ¿Cuántos hijos quedan en este negocio lo que son las tortas del tigre? no hay nueve hermanos, pero pues otros cerraron otro rumbo y nomás los tres que seguimos en el mismo negocio pero pues allá la clave familia ha crecido y pues ya entran ahí sobrinos hasta nietos ya por ahí entran a seguir la misma, pues la misma manera de vivir hay una sobrina que está trabajando en Houston que contiene en sí lo que es la torta del tigre más allá de un bolillo, carne, que otros ingredientes encontramos en la torta del tigre es el bolillo, jitomate, carne, cebolla, la salsa, la crema la salsa es parte esencial y creo que es lo principal y ya después pues el sazón que le dé uno ahorita la forma de preparar los bolillos ha cambiado en el sentido de que antes eran hornos de leña donde se preparaba el bolillo, le daba un sabor muy especial al bolillo y pues ya afortunadamente nos encontramos a esa persona que nos prepara los bolillos a la manera antigua y pues ahí la llevamos la receta la misma desde 1951 lo secreto en ello, su calidad que les distingue si no comes una torta del tigre es como si no hubieras venido si pues es una frase que hemos adoptado la misma gente nos ha dado la idea de tomar esa frase como el eslogan de la empresa si si quiere invitar a la gente que nos va por allá en Matehuala Andío, Arap dostępo y Arapa, Señor, Realteca 14, Vanegas toda esa zona del altitud uno potosino bueno más que nada que pues cuando tengan la oportunidad de acá venir a la faded o vengan o vengan hacia este rumbo pues que nos invitamos a probar las tortas del tío y comprobar en realidad si es lo que se dice que son muy buenas solo probarlo solo probarlo lo vas a lo vas a decir verdad ¿podrá usted preparar alguna torta para darle ese toque? aunque sea una a ver que veas bueno pues muchas gracias y pues gracias para fularitas José Martínez desde las tortas del tigre en Río Verde y obviamente también agradecemos aquí a todo el personal que nos apoyó para la elaboración y pues quienes se dedican siempre a este bonito oficio de darle un delicioso gusto al paladar de todos los rioverdenes gracias y hasta la próxima